En estas fiestas navideñas queremos llevarles un mensaje de paz, amor y amistad. Desearles muchas bendiciones a sus familias. ¡Feliz Navidad! ¡Mi próspero año nuevo les desea Incazcanz! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡I want to wish you a Merry Christmas! I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas Es como para amar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad